1, 2, 3, 4 Y un abrazo ¡Querra! 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 Se aproxima a este cuadrilátero, este pequeño gigante Con gran experiencia de la lucha libre Conquistador de México en el mundo Así es como con su preparación ha llegado A los escenarios más importantes de todo el mundo Demos la calurosa bienvenida A este pequeño gigante de los encordados ¡Tuki! ¡Y para completar la tercia técnica! ¡El gimnasio olímpico Juan de Navarrega retunda de esquina en esquina porque llega esta superestrella mundialmente conocida! ¡Posee! ¡Una machinidad inigualable! ¡Y por supuesto! ¡El misterismo que nos caracteriza! ¡Reciba! ¡Con este grito! ¡Si te lo menos, todo lo agracinó en el mundo ¡Nikam! ¡Nikam! A la gloria Usted lo puede ver con cara de chico gordo pero al mismo tiempo, tiene cara de digno malo ppli Codo ¡Vamos! ¡Vamos! Usted lo conoce Es parte de la familia de Soler ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Un ser mas islander Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre está de nuevo demorando representa esta tercera de carismáticos planteadores, Caramelo, Suki y por supuesto. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!